entre los años 50 y 60 y ex ministro de la Corte y padre del actual ministro de la Corte, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, superintendente de Central. Bueno, mientras vamos a otro tema de la información, después vamos a continuar con esto. Tenemos después las palabras del ministro Eugenio Jiménez Rolón. Dieciocho son los abogados del foro, entre abogados y doctores en derecho, que están habilitados por el Consejo de la Magistratura para pugnar por el cargo de defensor público. De este grupo, dos van a ser designados por el Consejo para integrar la terna, junto con la actual defensora general, la señora Lorena Segovia. Estamos en compañía de nuestro socio, el profesor doctor Javier Jesús Esquivel, magistrado de hace muchos años, fue presidente de la institución judicial de Paraguay por varios años, miembro titular de la ASO de magistrados y fue reelecto como miembro titular por el departamento de Paraguay en la asamblea anterior. Él es uno de nuestros socios que está pugnando por este cargo y de muy buen puntaje hasta ahora. Está entre los segundos, terceros en el puntaje. Su actual puntaje, según la página web del Consejo de la Magistratura, es de 30,59. Aún faltan las puntuaciones de, pero un poquito, audiencia pública, etapa pendiente, y evaluación integral, etapa pendiente. Entonces, su actual puntaje es de 30,59. Doctor Javier Jesús Esquivel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, JJP. Disculpame, doctor, que te moleste. Ya quisimos conversar contigo el martes pasado, pero estabas en otras actividades. Y gracias por atendernos. Bueno, se acercan los días claves para los exámenes de conocimiento. son 100 puntos ya tener los primeros 30,59 ¿cuál fue el motivo por el cual usted se decidió concursar doctor? La verdad es que yo fui defensor público por 7 años en la circunstancia de Itapúa en el fuero penal y conozco un poco el funcionamiento y me siento también identificado con varios colegas defensores públicos y tengo un poco el corazoncito también en esa institución Tendría el corazoncito todavía adentro doctor, digamos ese trabajo que hiciste en Itapúa Sí, sí, fue una etapa muy interesante de mi carrera profesional ¿En esa época quién era la defensora general doctor? Noi Meyore Ismael Ah, Noi Meyore Ismael Sí, con Noi Meyore hubo muchos cambios doctor dentro de la defensoría y a ella creo yo si no me equivoco se le debe digamos algunos cambios que hubo dentro dentro del dentro de la defensoría general ¿no? Y resulta que con la implementación del código procesal penal donde nace la figura de la defensoría con una acordada de la Corte Suprema de Justicia digamos en este nuevo escenario del proceso penal toma su carta de ciudadanía con la ley orgánica que está vigente ahora que fue promulgada en ese tiempo en el tiempo de la doctora Noi Meyore Ismael fue un proyecto una tesis doctoral del compañero Marcelo Torres que era nuestro colega defensor público de ese tiempo Sí Así es Entonces este razón por la cual usted entonces está explicando las razones de su institución para para concursar Doctor ¿conforme con el puntaje que tiene hasta ahora? Yo soy conforme de hecho que hice un reclamo en razón de que yo he terminado una especialización una especialización en derecho procesal penal y ahora pues las titulaciones ya no los tramita uno o sea yo no me voy a tramitar mi titulación las tramita en forma indirecta por la universidad o en el ministerio de educación y cultura ¿y por qué ese cambio doctor? ¿por qué ese cambio? no sabía esta titulación se está demorando ¿y por qué ese cambio doctor ahora? Es un cambio en la ley donde se estableció que debía de agilizarse de 20 días hábiles una vez iniciado el proceso no sé por qué se está demorando tanto ¿verdad? Yo lo que peticioné es que como es una causa imputable una inacción mía que cuando me den el título sí me podrían puntuar yo presenté una constancia claro constancia que terminaste el curso no le dan validez así es ¿y usted está con la esperanza de que el consejo después le tenga en cuenta cuando si es que el ministerio yo yo peticioné antes cuando presenté mi documentación presenté ya en tiempo y forma en tiempo así es mi querido porque son muy exigentes el reglamento es muy exigente doctor ¿no? y como tiene que ser como tiene que ser doctor me imagino que usted habrá analizado habrá está investigando habrá se habrá interiorizado un poco de lo que fue antes la defensoría pública y lo que es ahora que me imagino que ha cambiado ha cambiado mucho hay más defensores faltan defensores ¿qué puede decirnos al respecto? porque usted va a tener que explicar un poco le van a preguntar seguramente cómo ve la defensoría cómo está la parte financiera etcétera me imagino doctor usted tiene que investigar eso ¿no? no de hecho que vamos a tomarnos el tiempo para la audiencia pública de hecho ahora estoy como te había comentado ayer creo que te hablamos estoy estudiando pedir licencia para dedicarme a buscarme a estudiar la constitución y la ley orgánica y posterior a eso vamos a buscarnos a la etapa de la audiencia pública donde vamos a esbozar seguramente nuestras ideas y perspectivas que tenemos en relación a lo que sería la defensa pública en caso de acceder al calor ¿hay algo que te llamó la atención? ¿que te preocupa? ¿que te llamó la atención? yo lo que entiendo mi querido JJ3 es que para que una defensa se consolide como válida o eficiente o sea eficaz esa tiene que ser una defensa activa en la actualidad los compañeros defensores como están tan recargados de trabajo yo hablo en un caso particular mío cuando yo era defensor en la encarnación tenía 10 audiencias en una mañana cuando estaba de turno no sabía si era hurto si era robo si era coacción por el recargo excesivo entonces hay que empezar un poco a filtrar a ver si los servicios tienen que ser un poco más tamizados quienes son usuarios del sistema que la defensoría no tiene que ser utilizada para eludir algunas responsabilidades no pagar postas no pagar honorarios ¿verdad? porque la formulación constitucional establece que uno tiene el derecho a la defensa se configura cuando uno elige un defensor de confianza y en caso de no poseer recursos dice la formulación constitucional el Estado está obligado a aprobar el euro si eso es bien clarito entonces el hecho que las normas reglamentarias abren la posibilidad de que uno en caso de necesidad se brinde la asistencia pero hay que empezar a mirar un poco si aquellos quienes tienen recursos no existiría la posibilidad de regular los honorarios alguna de esas una de esas posibilidades yo recuerdo en algún tiempo la doctora María del Carmen Romero López quien fue defensora de mi tiempo una gran amiga una gran profesional en un caso de un ADN ella reguló los honorarios al obligado en razón que tenía recursos y se dispuso que se ingrese a las arcas del poder judicial ese tipo de ejercicio hay que empezar a tratar de sistematizar para que no sirvan de de formas de eludir verdad la el pago de los honorarios a los profesionales sí esa es un poco la perspectiva que tengo así en principio y algo que te preocupa así a prima fase doctor lo que me preocupa es que hay que hay que ver la la función misional de la institución acá hay que apuntar a que los defensores públicos quienes son los los funcionarios quienes están cumpliendo efectivamente la función tengan los medios y los medios materiales equipamientos y técnicos para poder cumplir eficientemente la función eso hay que apuntar todos los recursos tienen que ser destinados a ese a cumplimiento de la función misional de la institución esa es un poco la perspectiva nadie está obligado a lo imposible dice la constitución no te doy los medios de repente se dificulta mucho así de simple vista ya doctor no claro no eso es un poco la perspectiva y en caso de que sea defensor general ella como primera medida ¿sabe cómo dice el después vamos por parte vamos a pasar primero el examen no pero soñar no cuentas nada gratis la sueña no 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 me no me gusta formular sobre hipótesis sobre hipótesis y doctor ¿cómo está digamos el el tema de 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 los exámenes son son exigentes doctor para usted siempre son exigentes los exámenes de Jota siempre son exigentes porque son muy memorísticos aparte que voy a tener experiencia porque estuviste ahí nomás para integrar la terna de la corte ahí en en Vélez y Cabarás en Vélez y Pedrano y Pidere pero estuviste ahí estuviste ahí varias veces tu nombre salió al tapete estamos de hecho que yo cuando trato de embarcarme en un emprendimiento esta naturaleza trato de poner mi mejor esfuerzo yo estoy estudiando como te dije te di licencia para estudiar y tratar de que eso se traduzca en un buen examen le conoces a algunos que están empujando contigo por ejemplo está está mi compañero y amigo compañero de sala por mucho tiempo Gustavo Abraham y puedo hacer una incidencia en el aire en ocho años nunca he visto su divierta el doctor Aguadre es un buen amigo gran profesional pero tenemos varios amigos acá en el gremio que son yacartus yacarí bolsillo pegaje están ahí el doctor Aguadre esa esa incidencia pudo hacer al aire nunca he visto su billetera hay otro dicho que dice nunca vi tu parrilla vamos a ver en tu casa no conozco tu parrilla Gustavo lo conozco a Martín Martín Muñoz muy buen amigo aprecio mucho a otros colegas también al doctor Paulino Escobar lo conozco por la universidad católica donde compartimos en un foro de consejo de de las universidades privadas y a otros colegas la doctora Lorena también la conozco hemos trabajado gremialmente por el tema del consejo de la magistratura la facultad claro a través de la docencia doctor a través de la docencia sí y sí bueno así es mi querido José y vos cómo estás bien bien doctor este bueno acá nos quedamos por el tema de tu concurso verdad hasta acá cuándo cuándo rinde doctor cuándo rinde lunes 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 que viene este lunes qué más qué rinde doctor el derecho constitucional y la ley orgánica y ahí después ya viene la decisión del consejo audiencia pública evaluación integral esos son los pasos y la audiencia pública cuándo va a ser doctor a mí me toca el 7 el 7 de mayo 7 de mayo 7 de mayo ah bueno así que calendarizado calendarizado bueno por esa parte doctor te deseamos el mejor el mejor de los éxitos y reitero te voy a valer de voz para reiterar la invitación a tu primo el Roberto Pérez Aguayo para que venga a visitar dos familias ¿cuándo va a ser doctor allá en en junio en junio le van a hacer el homenaje y no sé vamos 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 a por parte en junio le esperamos para dos familias a vos y a abre la invitación yo mi doctor así que hacerme nomás acordar porque ese juicio y no 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 le dice llegar tu saludo hoy al presidente doctor tu saludo al distinguido amigo Ángel Ramón Daniel Cuerne Cachito Cachito sí Cachito me contó que su ego está muy gordo bueno doctor este por un lado ahora por el otro ¿qué opinas de cómo estuvo la asamblea de nuestra asociación doctor la participación una fiesta 1222 votos Dios mío esto más que digamos que legitimizar digamos la reelección del doctor 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 Luis Omar Flete como vicepresidente segundo y obviamente todos ustedes como miembros de la directiva doctor yo te hago un felicidio yo tenía mi temor y hablé inclusive días antes con el doctor Zacarías y con el doctor Cachito Cuerne en mi temor en la escasa participación habida cuenta que nuestra asociación se caracteriza por el fragor de la lucha de la lucha gremial el EMA y generalmente al no haber lucha gremial no hay motivación pero por suerte y gratamente sorprendido una alta participación que legitima ampliamente de origen el mandato de los colegas presidentes vicepresidentes y todos los miembros sí ese era ese era un poco el temor el temor de digamos antes de la de la asamblea de que se pensaba que a lo mejor 500 600 personas máximas iban a emitir sus votos pero en hora de la siesta autora de ese día cuando empezamos a hacer boca de urnas boca de urnas famosa ¿verdad? y ya teníamos más o menos los porcentajes de cada circunstan ¿verdad? empezamos a a digamos a yo sobre todo me puse contento porque realmente fue excelente y hay que felicitar y de nuevo a nuestros socios y socias muchos de ellos dejaron sus despachos están de vacaciones que vinieron a emitir su voto doctor inclusive es más complejo para nosotros por ejemplo en el interior ver miembros de mesa al no haber competencia quedar de 7 a 3 de la tarde es muy muy fácil y también quiero señalar y significar que en la circunscripción judicial de paraguari los ministros superintendentes ejercieron su voto como socios de la asociación esos son también acontecimientos que señalan y demuestran la confianza hacia la asociación de magistrados judiciales y legitimizan aún más la asamblea doctor y la votación así mismo así mismo nosotros resaltamos la participación de sus excelencias de sus superintendentes nuestro paz presidente el doctor Gustavo Santander y de su excelencia el ministro el ministro Santander se le iba a votar a ver si le iba a votar a ver vimos la casilla y ejerció su voto y también el ministro Víctor Ríos también significa aparte de que ejercer los señores ministros su deber significó un voto de confianza efectivamente para ustedes para los directivos bueno mi querido doctor gracias por tu tiempo vamos a estar si Dios quiere en julio por tu valle allá por y recordarte también que dos familias se llama dos familias dos familias y recordarte que mi mamá es San Juanina doctor mi abuela mi abuela a la escuela pariente de amor San Juan doctor los Melgarejo cuera Melgarejo no me acuerdo la compañía la otra le preguntaron primo cuál es la compañía de nuestras abuelas y ya me olvidé otra doctor era Melgarejo en Bordigo Martina que malo que soy yo a la partón señor San Juan Jave voy a ir con Roberto Roberto simpático Pérez bueno y que te cuente su historia acá por San Juan que no podemos decir al aire no y bueno mi querido y formar José Primo salud bueno doctor Javier gracias por tu tiempo gracias por este momento tampoco de bromas así verdad pero un abrazo para matizar un poco el ambiente claro suerte y seguí estudiando un abrazo salud salud usted está escuchando PDS